AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Efectivamente, esto de Gerencia para Todos aplica a la gerencia en tu vida productiva. Queremos agradecer a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. A través de esas redes pueden comunicarse con nosotros, hacer cualquier consulta. Por cierto, en nuestra cuenta de Instagram están nuestros origamis, obsequio de Gerencia para Todos. Síganos en Instagram, ahí están los origamis, los bajan y los arman. Vamos a hacer, por cierto, a propósito de temas creativos, una conexión remota con el señor Carlos Sicilia. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, ¿cómo estás, Rafael? Un placer saludarte a ti y a todos los oyentes de Capital, en general a todos los oyentes de Venezuela y de Internet, a cualquier hora del día. Así es, así es, así es. Por eso siempre decimos también buenos días, buenas tardes y buenas noches, por cierto, Carlos, ¿te acuerdas? Correcto, correcto, exactamente. Mira, por cierto, hoy queremos hablar de productividad y el enfoque que tú le das a la productividad y las tendencias que sigues. Entonces, y sobre todo en este momento que tenemos que hacer uso máximo del espacio, de los recursos, de las cosas que nos rodean, queremos tu visión al respecto y algunos ejemplos de ello. Bueno, fíjate, hay una cuestión, hay una cosa que está de moda en los Estados Unidos ahorita que se llama minimalismo. De hecho, hay una serie de blogs y de podcasts con una pareja de amigos que se llama The Minimalist, que lo pueden buscar por ese mismo nombre. Y consiste en lo siguiente, durante muchos años, y todos hemos sido víctimas de eso, víctimas, perdón, de repente tú pones en tus resoluciones de año nuevo ordenar el garaje, ordenar el closet, ordenar el armario, y se te han pasado 15 años y no lo has hecho. Bueno, hay diferentes razones por las cuales eso no ocurre, pero más que nada hay un problema de aproximación. ¿En qué sentido? ¿Qué es más lógico, plantean los minimalistas, intentar reordenar todo lo que tú tienes acumulado, que es generalmente lo que ocurre? Porque generalmente lo que pasa es eso, que tú no estás ordenando en el sentido de deshacerte, de votar y eso, sino que como que cambias de posición las cosas del closet y sientes que como que lo actualizaste, como si lo resetearas. Pero en el fondo sigue con el mismo desorden. Entonces, los minimalistas plantean una estrategia muy ingeniosa, que es lo siguiente. Ellos dicen, no trates de ordenar tu oficina, por ejemplo, sino que agarras todo lo que tienes a la mano, excepto las cosas básicas. Por ejemplo, el bolígrafo que estás usando hoy es que cargas encima y la computadora que estás usando. El resto todo lo escondes en un cuarto o en una caja. Entonces, durante un periodo de seis meses, tú vas a sacar de la caja estrictamente lo que necesitas. Hay gente que se queda con el bolígrafo de la computadora y pasa una semana antes de sacar otra cosa de la caja o del sitio. Es increíble. Ellos descubren que están trabajando solamente con su laptop, su tarjeta, su teléfono y un bolígrafo, más nada. Entonces, esta persona lo que dice es, cuando termina el periodo de seis meses, tú tienes un índice, un estudio de uso real, que no te costó un centavo, en el cual tú sabes lo que estás usando realmente, de la corotera que tú tienes. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esa información? Bueno, puedes hacer tres cosas. Una, primero, obviamente, darle la prioridad absoluta a los elementos que tú estás usando. Y entonces, tú tendrías que, hay gente que prolonga la medida de los seis meses, pero entonces tú tendrías que equipar muy bien y reforzar. Por ejemplo, si estás usando el celular, ponerle una batería extra al celular. Si la batería de la laptop te está durando cada vez menos en ese viaje en avión o cuando estás en el hotel o cuando estás en un escritorio, en una mesa, en un restaurante y no tienes un enchufe cerca, o entonces tratar de comprar una batería extra para ese laptop si no tienes planes de cambiar la laptop o si no cambiarla. Porque tienes que afincarte en el mantenimiento y en los recursos y en los accesorios de lo que realmente estás usando. Mira, Carlos, a mí se me ocurre una idea que, también siguiendo tus redes sociales, yo voy a publicar el escritorio, mi escritorio. ¿Qué tengo en el escritorio? Bueno, podemos hacer esa invitación que cada uno de nosotros publique. ¿Qué tiene en su escritorio? ¿Cómo está organizado su escritorio? Y que lo publiquen en sus redes sociales, haciendo referencia a tu red social, ¿qué es? Sicilia Standup, arroba Sicilia Standup, todo pegado. Se me ocurre, pero continúa con tu razonamiento, pero se me ocurre porque puede ser una medida también tomar una fotografía de cómo estamos organizados para trabajar y cómo puede evolucionar esa fotografía. Claro, pero en este caso, fíjate, aunque no lo creas, son dos problemas totalmente distintos. El área física donde realmente tú te sientas y, digamos así, el metro cuadrado en el cual tú te mueves, si tiendes a trabajar en un solo puesto de acción. Y lo que te rodea, es decir, si tú estás trabajando, te pones un home office desde tu casa, ¿cómo tienes organizada el acceso a la información? ¿Cómo tienes organizada la biblioteca? Si tú estás en un espacio más despejado, está psicológicamente demostrado que trabajas mejor, y que eso obviamente te ayuda. Hay gente que, el mito del creativo loco que está embarrado, que tú no puedes... Hay un cuento famoso de un... No me acuerdo el nombre ahorita, lamentablemente, de un ejecutivo famoso de Estados Unidos, que estando más joven antes de convertirse. Elía de Acoca, Elía de Acoca, ya me acordé, que fue el presidente de Chrysler. Resulta que una vez, ordenando su oficina, descubrieron, tenía tantos papeles acumulados, que descubrieron una máquina de escribir que estaba debajo de un montón de papeles, y que como la máquina desapareció, ninguna de las dos secretarias de la oficina donde esa compañía donde él estaba en ese sector se la consiguieron, había sido reportada como robada, y resulta que estaba debajo del basural de papeles que tenía Acoca en la oficina. Entonces él dijo, ese día para él fue una marca en su vida, y dijo, no, chico, esto no puede ser hasta aquí llegué, y se convirtió en un gerente muy organizado, que además supo y desarrolló unos programas bien inteligentes y bien interesantes para organizar las empresas de manera colectiva. Él dice que en el caso de una compañía es importante saber cómo organizarse en conjunto. Por cierto, que me gustaría en otro programa, para que me lo recuerde, hablar de los archivos del sistema de archivación Noguchi, así como suena, pero lo nombro aquí para que los que quieran lo vayan a investigar. Así lo vamos a hacer, Carlos. Carlos, el mejor sistema para archivar del mundo. Un abrazo para todos. Carlos, por cierto, antes de irte, uno de tus programas, ¿cómo se llamaba el programa más famoso? Sicilia Desechable. No, el anterior. Cállate Sicilia. Así es. Esto es Gerencia para Todos. Entendido indirecto. Chao. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial, Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOVEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas, Tazadores, con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.